Bueno, pues la verdad que es una medida estricta para la prevención de la pandemia del coronavirus y el tener que estar la gente en sus domicilios sin salir de allí, ya lo experimentamos en la pasada ocasión en que estuvimos confinados en los domicilios, pero la gente está respondiendo bastante bien afortunadamente y ello nos está ayudando a que estemos bajando el nivel de contagios, que en definitiva es la principal misión, es que se contagie cuanto menos personas y que de este modo no tengamos saturada la sanidad. Pues nosotros sabéis que nos decimos por lo que es la legislación nacional, autonómica y local, en este caso pues la legislación viene por parte del Estado de la nación y el toque de queda pues consiste en que, como bien dice esta ley, que por la noche a partir de las 11 de la mañana, o sea, perdón, de la noche, que nadie esté por las calles, excepto causas debidamente justificadas como por ejemplo la vuelta de personas que van al trabajo, la gente que vuelve, temas médicos de urgentes, acceso a farmacias, camiones de reparto, el suministro de alimentación, vale, esto son actos que están permitidos para el abastecimiento de comestibles, de bienes de primera necesidad y aquí tenemos este camión, en este caso del área de Grisona, que está abasteciendo la tienda. Desde las 8 de la tarde no queda nadie, porque a las 8 de la tarde los establecimientos de hostelería tienen la obligación de cerrar y esto se está cumpliendo bastante bien también. Como podéis observar, pues vemos que las calles se encuentran completamente vacías, quizás lo que he comentado, o sea, alguna persona pues tiene que ser con una motivación justificada. De hecho, el pasado fin de semana levantamos un acta a una persona joven que estaba deambulando por la calle Alejambre, la patria lo interceptó, le preguntó de dónde venía, él dijo que venía de ver a su abuela, del domicilio de esa abuela, pero resulta que ese domicilio era el de su madre, no era el de su abuela, con lo cual se le desmontó la coartada y al final reconoció que venía de un piso que habían estado de fiesta. A esa persona pues se le identificó y se le levantó un acta de denuncia y estas actas de denuncia son remitidas al Departamento de Sanidad del gobierno de Aragón, que es el que hace la sanción firme. Este tipo de sanciones pues puede llegar a 600 euros, quiero decir que son sanciones bastante caras económicamente, quizás con la finalidad de eso, de intentar evitar que la gente incumpla las normas y hay que tener en cuenta que esto, aunque nos parezcan normas que no son normales, pues hay que tener en cuenta que esto es por el bien de todos, ¿vale? Entonces, la persona que se le sanciona, que lo incumple, pues ya sabe a lo que se expone. No hemos tenido muchos casos, la verdad. Sí que este tiempo atrás, por el tema del uso de las mascarillas, sí que se han levantado sobre unas 40 actas aproximadamente desde que empezó la pandemia. Y vamos, la gente responde bastante bien. Siempre hay gente que se salta la norma o cuando ve a la policía se sube la mascarilla con el ánimo de que nos la denuncien. Pero es que la finalidad no es la denuncia, nosotros intentamos educar, intentamos que la gente cumpla las normas. No nos gusta sancionar, quiero decir que nosotros estamos para ser cumplida la ley, pero antes que sancionar pues nos gusta, digamos, educar a la gente y que la gente comprenda que realmente no se compone de multas ni de denuncias, se compone de la salud de todos. Y el objetivo pues es que se cumplan las normas y que acabemos de una vez con esta pandemia que nos está afectando a todo el mundo. Nosotros pues estamos a la espera porque cada día pues surgen o salen normas nuevas, tanto del Gobierno de Aragón como del Gobierno de la Nación. Entonces, claro, nosotros en cuanto tenemos conocimiento de esas normas y las tenemos que aplicar, es cuando montamos los operativos para poder llevar a cabo este tipo de controles de lo que se nos hace cumplir, vamos. Bueno, pues la normativa bien dice que hay que hacer uso de la mascarilla en todo momento, que solo se podrá bajar la mascarilla en el momento de tomar la consumición. Bueno, ahora mismo pues el tema de la prohibición de fumar en las terrazas exige que tiene que haber una distancia mínima de dos metros entre personas, con lo cual eso de estar en la mesa todos juntitos fumando pues tiene que desaparecer y cuando uno quiera fumar pues se tendrá que ir a un sitio apartado y fumarse ahí al ciudadano. Luego, en cuanto al consumo de bebidas, cafés en las terrazas, es lo que digo y sí que me gustaría insistir que la gente se consciente. La mascarilla hay que llevarla puesta en todo momento, excepto en el momento de la consumición y no sirve o llevarla en el codo o llevarla en la barbilla, sino solamente bajársela en el momento en el que se va a consumir. Esto es poder bien de todos, porque inconscientemente estamos tomándonos una cerveza o tomando un café y a lo mejor si no sabemos que podemos contagiar, estamos contagiando a los compañeros, a los amigos o a la familia con la que estamos. Entonces yo sí que me gustaría que la gente se conciencia un poquito en este aspecto también.